Buenas tardes, estimado público. Con este fondo espectacular, ese mar, esas rocas, esas montañas. Yo quisiera contarles una historia. Es una historia de una gente que eran todos maricones. Y nada más que follaban, nada más que culo y nada más que polla. Y eso me viene a recordar, compañero, un amigo, un hermano que yo conozco. Él sería feliz viviendo aquí. Porque eres maricón. Él es enfermo. Él es malo. Está enferma. Está tosta. Y yo, con estas versos cantados, quisiera preguntarle. Jorge, ¿por qué eres tan gay? Jorge, ¿por qué eres tan gay? Jorge, ¿por qué eres tan gay? Yo no, no entiendo. Jorge, ¿por qué eres tan gay? Jorge, ¿por qué eres tan gay? Yo no comprendo. ¿Por qué, coño, eres tan gay? Jorge, si te sacas fotos de maricón, explícame por qué, usa casas y yo de algo. Con esa cara que tienes de todo. Con esa cara que tienes de julabón. Mira, coño, mira, que eres maricón. Y ahora, becasas y yo dellaughs. Oye, porque eres tan gay. Y ahora, explicarme... Por qué todo. Yo no comprendo todo, porque Corinto es tan gay. ¡Joder! El público de Corinto, una cosa estupenda, chivable. Esto es como tocar en Granada, en Cádiz, en la Tacita de Oro, en Córdoba, donde sea. ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias, gracias! Unas monedas por favor, si pueden echar, por favor, unas monedas para la metadona que está mutada aquí en la casa. ¡Gracias, gracias, un poco más, por favor! ¡Esa entrada, perrancia, por favor, un poco más! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hasta luego! Oye, un saludo a Jorge, ¿no? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Te queremos! ¡Queremos preguntarte algo! ¡Jorge! ¿Por qué eres tan gay?